La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunció que Morena cederá y retirará el artículo transitorio que permitiría a la Secretaría de Hacienda usar el Fondo de Salud para el Bienestar destinado a los recursos destinados a gastos catastróficos. Tras reunirse los coordinadores de los grupos parlamentarios, la fracción de Morena cedió ante la presión de la oposición por evitar que el gobierno adquiera 100 mil millones de pesos extras al presupuesto, los cuales son de origen para personas con enfermedades de alto costo como es el cáncer, después de que el día de ayer los diputados de oposición del PAN-PRI, Movimiento Ciudadano, emprendieron la toma de tribuna para evitar la discusión y votación de esta reserva propuesta por el diputado morenista Iván Pérez Negrón. Gracias, presidenta. Yo me preguntaba cómo es posible que estos diputados, compañeros, quieran aprobar y votar esta ley, esta reserva que están presentando para quitarle los recursos a la atención de los niños con cáncer, a las mujeres con cáncer, a los pacientes con VIH, SIDA, a los niños con malformaciones congénitas. Me queda claro que es porque no saben para qué se han estado utilizando. En la administración pasada les dejamos 82 mil millones de pesos. Sí, señores, les dejamos 40 mil millones que aprobamos el 23 de octubre del 2019 en la creación del Insabi para la ejecución del Insabi. Ah, no. Vean los asentamientos que están ahí. Chequen lo que se les dejamos. Porque esta administración trae estos recursos. Porque hemos sido responsables con la salud del pueblo de México. Estos eran destinados para la atención de la salud de todos estos padecimientos que generan gastos catastróficos. ¿Y por qué catastróficos? Porque son los más caros que el pueblo no puede pagar. Me queda claro que no saben para qué se han estado utilizando. Perfectamente si supieran, y ya lo vimos muy lamentablemente, las manifestaciones que estos padres con sus niños han realizado buscando y suplicando un medicamento para que su hijo no pierda la vida. Mujeres con cáncer de mama que han estado manifestándose en todas las dependencias a ver quién se compadece. No, señores. Estos recursos son para salud y son para atender estos padecimientos. Espero. Eso es lo que ustedes quieren. Ya entendí. Tienen que nosotros votemos que les quiten estos recursos a estos niños. ¿Por qué tiene que ser un fideicomiso? Porque no tienen que estar siendo ejecutados como el gasto corriente. Estos recursos tienen que permanecer 24 horas, los 365 días del año en las instituciones de salud y no a la disposición de la Secretaría de Hacienda. Es cuanto. Gracias, diputada Suara.